Soy Guadalupe Urbina y estoy muy contenta de poder opinar sobre el tema de la Ley Participativa de Radio y Televisión, una propuesta que incluye a la comunidad costarricense, que le pide a este gobierno y a todos los medios de comunicación que hagan un esfuerzo por democratizarse. Una ley obsoleta, porque fue emitida en 1954, en un momento que vivimos en donde la tecnología definitivamente avanza a pasos agigantados, es como no creíble, por no decir increíble. Este es un país muy pequeño, en donde normalmente las élites han manejado esto como su propia finca, pero resulta que la población crece y se hace cada vez más crítica, por lo tanto queremos tener una radio y una televisión, unos medios de comunicación que son realmente democráticos, que reúnan más voces, más medios de comunicación en donde las comunidades se pueden expresar. Queremos tener unos medios de comunicación en donde esas voces también manejan esos medios y son una voz real que no se le abre una puerta, sino que es dueña de esos medios de comunicación y también unos medios de comunicación en donde podemos decir, estamos al día con lo que está pasando en el mundo y no en esta isla en la que hemos vivido siempre. Definitivamente, póngale la firma a una ley participativa de radio y televisión.